¡Happy Easter! ¡Hola niños y niñas! Hoy vamos a pitar huevos en Pascua. Niños y niñas, ¿nos quieren ocupar? ¡Vean este video! ¡Podemos disfrutar eso! ¡Cool! ¿Ya ponemos un poco de grumo? ¡Ahora nos vamos a pitar huevos en Pascua! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!